Bienvenidos a mi canal de VillarRD, canal en YouTube, 6 a 2 el partido, parte 2 de esta gran jugada de Villar, carrera 16, gana Pipi el Cacón, 6 a 2, vamos arriba, compartan y suscríbanse al canal. 6 a 2 el partido, carrera 16, Pipi dio ventaja de una partida a Bumbum de San Cristóbal, comenten en los comentarios a quien van, de Pipi a Bumbum. Bueno, muy buena la defensa aquí para Pipi el Cacón de Azo. Bueno, muy buena aquí para Bumbum, buen bandeo aquí de parte de Bumbum de San Cristóbal, limpio el tiro. Bueno, lluvia de defensas aquí entre estos dos grandes jugadores de Villar, San Cristóbal versus Azoa. Bueno, increíble las defensas aquí simultáneas entre estos dos grandes jugadores de Villar, lluvia de defensa. Señores, vamos a compartir el video en las redes sociales, Facebook y WhatsApp para que entren más personas. VillarRD, tu canal de Villar. Bueno, mingo en mano aquí, se baña el mingo para Pipi el Cacón de Azoa. Bueno, aprovechen la pausa, mi gente, aquí para darle like al video. Las metas son mil me gustas. Aprovechen aquí para hacerlo, por favor. Parte 2 de esta gran jugada de Villar. 6 a 2 el partido, carrera 16 a Bumbum le dan ventaja de una partida de 50 mil pesos. ¡Extraba elgewandadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bueno, aquí están las bolas regadas Para Pippi y Cacón de Azo Con siete bolas arriba de la mesa Vamos a ver si puede ejecutar la mesa aquí de Villar Ahora quiere correr un poquito arriba aquí El mingo a Pippi y Cacón de Azo Jugado en Bani, señores Villar Nobus La sensación del momento, señores Es este Villar ahora en Bani Villar Nobus Añadir, 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 añadir bueno va a saltar el mingo aquí Bumbum de San Cristóbal bueno el salto fue bueno bueno por poquito aquí señores cae la bola 4 en la boca cantada por Pipe pero lamentablemente se le queda en la boca bueno buen chance aquí para Bumbum vamos a ver si logra aprovecharlo con 6 bolas arriba señores vamos a ver si puede ejecutar la mesa aquí Bumbum de San Cristóbal por poquito vale se le baña el mingo a Bumbum jugada señores a 16 manos bueno muy buena bola aquí de Bumbum de San Cristóbal vamos a ver aquí si puede ejecutar la mesa 6 a 2 perdiendo Bumbum por 4 bueno se la bota la boca aquí a Bumbum mala suerte para Bumbum de San Cristóbal buen chance aquí para el Cacón de Asua está jugando muy bien bueno perfecto aquí el 8 vamos a ver gana Pipe señores la partida 7 a 2 el partido carrera 16 aprovechen la pausa para suscribirnos y darle like al video las metas son mil likes mi gente compartan compartan en los grupos de Facebook y Whatsapp para que entren más personas Villar RD tu canal de Villar bueno es este domingo gran torneo de Villar aquí mismo en Villar Novos los mejores exponentes de Villar de República Dominicana Nene Labrega Pipi de Asua el Agayú Bumbum el menor de Puerto Plata el títere gran torneo de Villar este domingo en Villar Novos no se la pueden perder 7 a 12 el partido señores gran ventaja le ha cogido Pipi que Conde Asua aquí de 50 mil pesos la jugada jugada 16 mesas Bumbum pierde por 5 ahora bola 10 parejo 6 arriba Engalmente vamos considered 0 dorero que sale topo him c asip asip que the him tuv Mira, y viene el jefe, el suco, y viene el suco. No, no te escuchas. Acuérdate, súbete. ¡Súbete! Añade, siete a dos, el partido. Carrera, dieciséis mesas. Pipi versus Bum Bum. Compartan, mi gente, compartan y suscríbanse al canal de VillarRD. ¡Suscríbete! Rompe, Pipi de Asua, señores. Empieza la acción. Siete por dos el partido. Carrera, dieciséis. De cincuenta mil pesos. Bum Bum versus Pipi de Asua. Muy buena jugada aquí para Pipe Cacón de Asua Está jugando muy bien esta serie Ganándola por 5 7 a 5 el partido Ganándola por 5 Bueno cae la bola aquí señores Pipe Cacón de Asua Y cae la bola de banda Muy buen bandeo aquí para Pipe Cacón Pipe Cacón de Asua Bueno muy buena defensa aquí para Pipe Cacón de Asua Bueno vamos a ver a Bumbum aquí como logra salir aquí de este gran problema aquí Con esa bola tapada aquí Con las bolas regadas Si no le da a Pipe lo va a matar corrido ahí 7 a 2 el partido Jugada a 16 mesas Bumbum Bumbum vs Pipe Cacón de Asua Bueno bola en mano aquí para Pipe Cacón de Asua señores Con las bolas regadas Vamos a ver si logra hacer la ejecución aquí de la mesa Vamos a ver si logra hacer la ejecución aquí de la mesa Bueno a la ejecución aquí para Pipe Cacón de Asua Bueno a la ejecución aquí para Pipe Cacón ejecutar la mesa Bueno muy buena preparación aquí para el Cacón de Asua Con ese retroceso Bueno gana Pipe señores la partida 8 por 2 el partido Carrera 16 Aprovechen aquí la pausa para suscribirnos Dale like al video y compartirlo en las redes sociales de Facebook y Whatsapp señores Las metas son mil me gusta Aprovechen ahora que están armando la piña para darle like al video Por favor aprovechen y apoyen su canal mi gente El lugar de entretenimiento de los dominicanos Vamos allá Bueno empieza la acción aquí Rompe Pipe Cacón ahora Vamos allá Rompe Pipe Cacón Rompe Pipe Cacón Bueno buena preparación aquí para Pipe Cacón de Asua Deja el 3 perfecto Bueno bola regada de nuevo aquí para el Cacón de Asua Vamos a ver si puede hacer esta ejecución De estas 6 bolas Increíble señores Increíble señores Pipe está jugando muy bien Con mucha disciplina aquí esta serie de billar entre Bum Bum y él Bueno manca aquí la bola Pipe Cacón de Asua Bueno manca aquí la bola Pipe Cacón de Asua señores Buen chance aquí para que Bum Bum Comience a ganar partidas ya que está bien alejado De Bum Bum 7 a 2 ¡Galas Pico! ¡Galas Pico! ¡Galas Pico! Bueno, bola regala aquí para Pipe el Cacón de Azua ahora, señores. El 7 al medio. Vamos a ver aquí si luego mete esta bola. Pipe el Cacón de Azua. Muy buena bola aquí para Pipe el Cacón ahora, con 3 bolas arriba. Vamos a ver si puede completar la ejecución de estas 3 bolas el Cacón de Azua. ¡Galas Pico! señores aquí para Pippi Cacón de Azoa muy buena prepa para Pippi Gana Pippi mi gente la partida increíble 9 a 2 ser partido carrera 16 se despeja Pippi señores aquí ahora por 7 de ventaja increíble la ventaja que le ha cogido el Cacón de Azoa a Bumbum aquí mi gente será que esta jugada no sale pareja increíble aún dándole una partida mira la ventaja que le lleva el Cacón de Azoa a Bumbum compartan y suscríbanse al canal de VillarRD la meta son 1000 likes mi gente vamos a darle like a ese vídeo para que entre más personas apoyen apoyen la transmisión apoyenla para que le lleguen más vídeos señores deben darle like al vídeo para que los candidatos actúes que se puedea un saludo de la zona de Azoa pues para que el Cacón de Azoa Gracias. 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 Bueno, bola regada aquí para el Calcón de Azo haciendo la ejecución, mi gente, hace ratico. Vamos a ver si puede completarla. Bueno, mala suerte aquí para el Calcón de Azo, señores. Increíble. No le queda la bola 8 en el que defenderse. En la ciudad de Azo, señores. Hora ya no es tarde ya. Te creo que es una buena vez que nunca más. No, ahora ya no. ¡Undero! Bueno, muy buena, muy buena Aquí la defensa para Bumbum De San Cristóbal Le tapa la bola al Cacón de Azua, señores Creo que va a tener que bandear o saltar el mingo aquí Pipe el Cacón de Azua En aprietos aquí el Cacón, señores Con esta gran jugada que le ha hecho Bumbum para Bueno, creo que va a brincar el mingo aquí El Cacón de Azua Bueno, va a saltar el mingo aquí el Cacón de Azua Bueno, mala suerte para el Cacón, señores Ya que está bien atrás en la jugada Jugada 16, señores A Bumbum le dio una partida para 16 Solamente ha ganado una en toda la serie Es increíble la ventaja que le ha cogido el Cacón de Azua A Bumbum de San Cristóbal Eres tú Alguien está abierto, lo digo Y si no me voy a decir que me gusta Como no me voy a decir que en el centro de mi atención Porque yo no me voy a decir que en el centro de mi atención Gana Bumbum, señores Por fin La número 3, señores Es increíble, señores Hace rato que Bumbum no cantaba victoria 9 a 3 el partido Carrera 16 Compartan y suscríbanse al canal Y no olviden darle like al video Que mi vida son robadas Y de cambio de caridad En el mundo se cruza de mi camino Cruzando mi parte En el mundo se cruza de mi ciudad Que mi vida son robadas Y de cambio de caridad Como no me voy a decir Que me gusta Como no me voy a decir que en el centro de mi atención Y como no me voy a decir que en el centro de mi atención Y como no me voy a decir que en el centro de mi atención Carrera 16 Compartan y suscríbanse Al canal de Villar RD No me voy a decir que en el centro de mi atención No me voy a decir que en el centro de mi atención No me voy a decir que en el centro de mi atención Bueno Mingo 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 Bueno, las bolas regadas aquí para Bumbum de San Cristóbal. Vamos a ver si puede hacer la ejecución aquí el gran Bumbum, jugador de San Cristóbal. ¡Qué calor, qué calor! Bueno, señores, la ley de dos bolas para Bumbum de San Cristóbal. Va a ganar la número cuatro. Vamos a ver si puede completar aquí la partida. Bueno, muy buena, muy buena aquí para Bumbum de San Cristóbal, señores. La jugada está nueve a trece el partido. Muy buena aquí para Bumbum, señores, que mete la bola diez. Gana la partida, Bumbum, señores. Nueve a cuatro el partido, carrera dieciséis. Compartan y suscríbanse al canal Villar RD. Su canal exclusivo de Villar en República Dominicana. La meta son mil likes, mi gente. Aprovechen aquí para darle like al video y apoyar la transmisión, señores. Mientras más likes, más personas entran e interactúan con ustedes. Vamos arriba. Gracias. 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 Bueno, las bolas regadas aquí, Pipi de Azoa tirando. Bueno, siete bolas aquí para completar la ejecución, Pipi de Cacón de Azoa. Vamos a ver si puede lograrla. Bueno, falla, Pipi, aquí la bola, señores. Y cae la bola seis. Bueno, le queda un tiro de banda aquí a una banda a Bumbum de San Cristóbal. Vamos a ver si Bumbum logra meterle aquí y hace la ejecución aquí, ya que está un poquito alejado. De Pipi, de Azoa. Bueno, manda aquí ahora Bumbum de San Cristóbal. Jugada pautada a 16, señores, de 50 mil pesos. Pero se está jugando por arriba mucho dinero aquí, ya que los dos trajeron muchos, muchos seguidores y muchos fans de ellos para que jueguen a ellos. Entre los patrones que están también aquí. Compartan y suscríbanse, Villar RD. ¡Suscríbanse! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy buen ocho aquí para el Cacón de Azua. Bueno, chance para Bumbum, señores. Lo chanceó el Cacón de Azua aquí, mi gente. ¿Dónde está mi corillo? ¡Guau, guau, 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 guau! Y mi aplauso, ¿dónde está el aplauso? Bueno, una bola difícil aquí para Bumbum. Vamos a ver si la mete aquí. ¡Guau, guau, 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 guau! Gana, Bumbum, la mesa, señores. Aquí se estaba jugando mucho dinero por arriba. Aquí, señores, larga la vía de los subididores. 9 a 5 el partido. Carrera 16. Ya ustedes saben, mi gente, compartan y suscríbanse al canal de VillarRD. La meta son mil likes, mi gente. Mil me gusta. Vamos arriba.